En esta guía aprenderá cómo convertir una cotización en una orden de venta. Haga clic en la entrada de menú Cotizaciones bajo el menú Factura de clientes. Haga clic en el enlace. Haga clic en el icono Convertir a orden de venta. Introduzca la información en el campo Referencia. Haga clic en el botón Guardar. Felicidades, ha completado la guía Convertir una cotización en una orden de venta.